Ante todo, saludos para todos los seguidores de la página Liga del Softball del Guacanayabo y mil gracias por los comentarios tan bonitos e interesantes que hicieron sobre ellas. Decirles que la Liga del Softball del Guacanayabo es una liga que no pertenece a ningún organismo, pero que está compuesta por trabajadores de diferentes sectores de nuestro municipio, fue una liga que se fundó el 15 de diciembre del año 2017, en una segunda edición de la Copa Navidad, pues ya se había efectuado la primera en el año 2000, en la cual organizó un gran amigo Humberto Vega, más conocido por Bujía, en ese evento se coronó campeón el equipo de la Nueva Fuerza, dirigido en aquel entonces por ese gran cantante, compositor y rey de la improvisación en Cuba, que se llama Cándido Fabré-Fabré. Podemos decirles que ya la Liga ha efectuado cinco torneos, tenemos dos Copas Navidad en el 2017 y 2018, tenemos la 28 de septiembre, jugada en el 2018, y tenemos ya dos ediciones de la Copa Juan Ramírez Lugase y Memoria, una en el 2018 y esta en el año 2019. Pues gracias a esta página, esta segunda edición de la Copa Juan Ramírez Lugase, exactamente la siguieron 2.200 personas que tuvieron pendiente resultado, resultado de lo que acontecía en este evento deportivo. Para mí esta página ha sido de gran éxito y lo seguirá siendo. Muchas personas se han acercado a mí preguntándome quién fue Juan Ramírez Lugase, otro, me lo han preguntado por el chat privado, pues les responderé que Juan Ramírez Lugase, más conocido como Wanchi Marabú, como cariñosamente se le decía, fue uno de los mejores profesores de béisbol y softball, tanto masculino y femenino, que ha pasado por nuestro territorio. Fue jugador profesional de béisbol. Fue fundador del Inder. Fue jugador de los equipos orientales en las primeras series nacionales y compartió equipos con luminarias en aquel entonces como Jorge Trigoura, Alfredo Estriz, Rafael Cachirulo Díaz, entre muchos que en ese momento militaban en esos equipos. Debido a su trabajo, a su voluntad, sacrificio por esta disciplina deportiva, pues se le otorgaron varias condecoraciones, como las medallas 50 aniversario del Inder, la mártire de Barbado, la Rafael María de Mendive, entre muchísimas condecoraciones más. Puedo decir que la primera edición de la Copa Juan Ramírez lo hace, la realizamos un 21 de marzo del 2018, exactamente dos meses, casi después de su partida física, un 15 de enero de ese mismo año. Y le puedo decir que dejó en mí un sabor agridulce, porque sucedieron cosas muy desagradables en este evento, después de este evento, en lo positivo, fue un evento que que se organizó con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, con mucha dedicación y disciplina, donde los equipos se entregaron al máximo para dar un torneo que mereciera la calidad y que estuviera a la altura de Guanchi. Decirles que en lo negativo pasé por momentos, como les decía, muy desagradables, que provocaron prácticamente mi ruptura en ese organismo, en el cual trabajé 14 años con excelentes resultados deportivos, con una disciplina intachable, pero son cosas que pasan, todavía me pregunto qué fue lo que sucedió. Fui sancionado a una amonestación pública y después sucedió otro hecho desagradable que provocó ya que que pediera la baja de dicho organismo, la cual se me entregó a los 10 días, algo que sucede bien poco, puesto que estos procesos demoran de 3 a 6 meses, pero nada es casual en la vida. Pienso que que esto ya venía desde hace mucho tiempo atrás, desde mi misión internacionalista en Venezuela, no recibí apoyo ni de la dirección municipal, ni del subdirector deportivo, ni del jefe de cátedra, ni del metodólogo de béisbol, ni softball en ese momento, por eso digo sin que me quede nada por dentro, porque así lo digo, que fue intencional lo que me hicieron, pero nada, hay un Dios allá arriba y todo en la vida se paga. Decir que la liga del softball va a seguir adelante, esta liga es para trabajadores y vamos a seguir luchando por ella, la página se va a mantener, vendrán nuevos eventos. Quiero agradecerle que se me había olvidado en momentos difíciles por lo que pasé, el apoyo de mi familia y de mis amistades y del director municipal de Campechuela, Lester, quien de verdad me abrió los brazos allí y me dio trabajo en el municipio de Campechuela, en el índole municipal, en el cual trabajé tres meses, no pude continuar por problemas de salud, pues tengo un problema articular y los viajes de verdad que que acrecentaron mi enfermedad, pero mis agradecimientos para ello de corazón. La liga del softball del Guacanayabo va a seguir adelante como les decía vamos a seguir luchando y nos vamos a seguir sacrificando siempre por los trabajadores porque es una opción más para ellos de recreación, además es otra opción para nuestro pueblo para que puedan acudir y ver lo que más vale y brilla de los trabajadores en esta disciplina deportiva. Los invitamos a que sigan visitando nuestra página dentro de poco vendrá la copa verano 2019 y nada mis saludos y bendiciones para todos ustedes los quiero para que sigan y nos vamos a seguir